Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal, el Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura semanal para tu signo desde el lunes 27 de agosto al domingo 2 de septiembre. Vamos a realizar con el Tarot Reader White, vamos a realizar una lectura general para esta semana y vamos a sacar 5 cartas y hacer una lectura tratando de abarcar todos los puntos o que las cartas nos digan cuáles son los asuntos más importantes de esta semana en los cuales debemos enfocarnos y vamos a sacar una carta del oráculo de los ángeles para saber el consejo que tiene un ángel para ti esta semana. Vamos entonces a revolver el mazo ya que le dimos con anterioridad la vibración con el cuenco. Vamos a revolver nuestro mazo y vamos a sacar 5 cartas pidiéndole a nuestros guías ángeles y maestros que nos ayuden y nos den el consejo más apropiado para nuestros amigos de Tauro. Vamos entonces a realizar el corte en 3 montones y luego vamos a sacar las 5 cartas que más nos llamen la atención que los ángeles que los ángeles elijan por mí ser solamente un canal. Cortamos 3 montones y luego sacamos 5 cartas para nuestros amigos de Tauro. Semana del 27 de agosto al domingo 2 de septiembre del año 2018. Llevamos 3, 4, falta 1 carta. Muy bien. Vamos entonces a ver la tirada para Tauro. Muy bien. Vamos a ver si salen todas las cartas en el video. La cámara a ver. Sí. Bueno. Vamos a ver entonces. Apareció la carta de una oferta laboral que llegaría esta semana para Tauro. Si tienes trabajo, esta oferta llega de igual manera. Y en caso que no tengas, obviamente, realza igual la carta de que esta semana viene un equilibrio para Tauro. Siento que no han estado anímicamente muy bien. Y eso ha afectado en todas las áreas de su vida. Han estado contentos por algunos hechos, pero siento que hay un tema y puede ser con una pérdida que han estado muy melancólicos, muy tristes. Y siento que puede ser Tauro quien reciba esta oferta de trabajo o la pareja de Tauro quien va a recibir una propuesta laboral en la cual la pareja de Tauro tiene que salir de la zona de confort, tiene que irse a otro lugar por trabajo. Veo que esa persona se va, pero algo me dice que puede ser también un equilibrio para Tauro si es que está mal con la pareja. Puede ser que la persona salga de su vida y ahí se va a originar este equilibrio, ya que algunos no están pasando muy bien con su pareja por asuntos de no llegar a acuerdo en la toma de decisiones. Y también me hablan del carácter. Los Tauro han estado muy tratando de que las cosas funcionen a su manera y la pareja está como llevándole la contra constantemente y eso hace que Tauro saque su peor cara, por así decirlo. Y la pareja de Tauro o Tauro puede que esté en una etapa o queriendo iniciar otra forma de vida que quizás haya encontrado otra pareja y quiera formar una nueva relación o que quiera estar sin la pareja actual y quiera formar familia de otra manera. Siento que Tauro está en un proceso de transición donde quiere cambiar ciertas conductas, cierto estilo de vida, lo quiere transformar para llevar una vida a su manera, ya que la pareja si no va a estar acompañándolo en la toma de decisiones que Tauro quiere el beneficio para su familia y la pareja lleva un desorden, Tauro pone fin a algo, a una etapa, para poder dar inicio a una estabilidad con sus hijos o con su familia en general. Pero alguien sale de la vida de Tauro. Y por el otro lado también veo que esa persona va a salir de su vida por una propuesta laboral que es bastante buena y eso también hace que la imagen paterna o materna no esté presente en el núcleo familiar y eso va a originar ciertos vacíos y a través del tiempo, no más allá de tres meses, siento que la persona de Tauro va a estar lamentando una pérdida. Lo dije de un principio, Tauro ha estado con algunas melancolías por querer tomar una decisión en la cual va a estar sola o solo. Entonces al tomar esa decisión siento que va a traer una depresión para Tauro por no valorar lo que tiene en sus manos en un presente y por estar llorando lo que perdió en el pasado, va a estar perdiendo oportunidades y eso hace también que la pareja de Tauro tenga ciertos bloqueos que no sepa cómo controlar ciertas situaciones con Tauro y hace que esta relación en el fondo tenga algún tipo de distanciamiento para poder estar juntos el día de mañana. Habla mucho de la familia, del trabajo, de cómo se siente Tauro, que a veces Tauro está muy a la espera de que su pareja haga todo, pero en este caso siento que Tauro hace que su pareja pierda un poco el control, el norte, que no sepa qué decisión tomar ante una situación o algún problema. Así es que esta semana veo que Tauro vas a tener que hacer un cambio. Debes cambiar tu mentalidad porque puede que tú estés alejando a tu pareja sin querer o conscientemente, pero estás alejando a alguien y otra persona también se va a alejar de ti por motivos de trabajo. Y lo otro que a Tauro le van a estar diciendo, me muestran como que a Tauro le dicen constantemente haz esto, haz esto otro, ponte las pilas, levántate de ese problema, sal de ese lugar, si sabes que estás mal, empieza a tomar decisiones. Entonces creo que tienes apoyo de familia, están pendientes de ti, pero tú estás más preocupado de otra cosa. Y eso te roba energía, estás como pendiente, puede ser un proyecto, una relación, una pareja, y estás perdiendo un poco el norte. Así es que esta semana trata de poner atención a las señales porque siento que puedes perder una oportunidad bastante importante, un negocio, una propuesta laboral, por estar pendiente de cosas del pasado que son pérdidas o por estar pendiente de situaciones que no contribuyen en nada bueno para ti, por estar pendiente de eso, lamentablemente puedes perder oportunidades bastante buenas. Y ese equilibrio que viene para ti va a pasar y vas a tener que esperar la próxima vuelta para poder vivir una buena estabilidad familiar. Así es que para aquellas personas también que estén viviendo algún duelo por alguna pérdida de algún familiar o por el término de una relación, traten de mirar lo que tienen, traten de hacer un análisis interno para no caer en una depresión. Y eso es muy importante porque siento que algunos van a estar tan involucrados en la pérdida, en lamentarse por lo que no tienen, pueden, puede ser material, espiritual, lo que sea, y no van a estar pendientes de las cosas que Dios tiene puesto hoy en tus manos y por no cuidar lo que tienes puede existir otra pérdida más adelante. Así es que para los que estaban esperando ese trabajo, llega esta semana. Para los que están pendientes de las pérdidas y del pasado, ojo ahí porque si no van a seguir en ese proceso de depresión, cuentan con el apoyo de la familia, pero muchas veces Tauro se siente solo porque no mira lo que tiene en un presente. Vamos a sacar una carta del oráculo de los ángeles para ver el consejo que tienen nuestros ángeles para nuestros amigos de Tauro. Semana del lunes 27 al domingo 2 de septiembre. Lunes 27 de agosto al 2 de septiembre. Ahí sí. Vamos a sacar una carta para Tauro. El ángel del poder. Dice así, responsabilízate de lo que te está ocurriendo y pronto encontrarás la salida. El poder es la otra cara de la responsabilidad. La responsabilidad habla de no la responsabilidad que tienes con el resto, sino que la responsabilidad que tienes contigo mismo. Entonces siento que la carta dice que responsabilízate por lo que te ocurre hoy presente, ya que puede ser causa responsabilidad o causa tuya de estar viviendo situaciones difíciles y no echarle tanto la culpa al resto, sino que tomar ciertas responsabilidades de lo que te está ocurriendo ver en qué estás fallando, qué es lo que no estás dando, porque tu carencia es lo que no das. Siempre lo que miras en la persona del frente es lo que tú no tienes, es tu falta o es el problema que tú tienes internamente. Entonces, si tú le dices a una persona, eres inmaduro porque tú eres acá, porque tú eres allá, bla, 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 es tu reflejo, esa persona es tu espejo. Entonces, tómate el tiempo y ve lo que realmente está fallando en ti para que estas pérdidas que se vio reflejado en el tarot no sigan ocurriendo, porque siento que son ciclos que se vuelven a repetir por el hecho que no estás aprendiendo la lección. Así es que, Tauro, esta fue tu lectura para la semana del lunes 27 de agosto al 2 de septiembre. Espero haberte ayudado y que haya sido de mucha satisfacción para ti. Y si es así, suscríbete, da un pulgar arriba y déjame tus comentarios que voy a estar siempre dispuesta y atenta a responder. Nos vemos en la próxima lectura. ¡Chao, chao!